Estamos grabando con un 5X y un objetivo de 20 milímetros. Grabado con mi teléfono Motorola, Moto G, acoplado al telescopio, a mi telescopio Alstar Vega. Ahora al parecer hemos ganado muchísimo zoom con este 5X. Gracias. 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 Ahí vemos los cráteres, este lado de la luna es precioso y es una pasada. Amén. Amén. Amén.